Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Atrásame y descubrirás Que con un beso no te irás jamás Escucha bien Soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón se prime y se quita En el amor yo soy un eterno buscador Soy un descarado y yo respondo en todos lados Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa No vine aquí a vacilar, quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes Cero completo esto me hace aún más listo Soy feliz y tengo todo para dar Tal vez romántico, analítico, muy crítico y crítico Ese soy yo y todo te lo doy Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar, quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes En el amor yo soy un eterno buscador Lalo, suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Lalo, suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada El cristiano de las críticas me gusta Este me hace aún más listo Estoy feliz y tengo todo para dar Tal vez romántico, analítico, muy crítico y crítico Ese soy yo y todo te lo doy Are you ready for my job? Are you ready for my job? Yes, let's go Ah, you ready for my job? ¡Suscríbete al canal!